Están todos ubicados. Partieron. Ilgata Melata por el centro, la delantera, lo sigue Siberian Tiger por los palos. Este acortó distancia y toma el primer lugar, segundo Ilgata Melata, tercero Gran Capeto. Cuarto por fuera Melinao, quinto Chiruzón. En el sexto lugar, Indio de Oro. Séptimo puesto, Miss Tormenta, octavo Patroncito en el último, Atalón Tío Tío. Comienzan a girar la curva Siberian Tiger en el primer lugar. Lo sigue Ilgata Melata, cuerpo y medio. A igual distancia por fuera Melinao. A tres cuerpos en el cuarto Gran Capeto, a cabeza en el quinto Miss Tormenta. Al entrar a tierra derecha, sexto por fuera Chiruzón. Patroncito avanza por los palos al cuarto lugar. Enfrentan los 300, Siberian Tiger en la delantera, sigue atropellando Patroncito. Este por el lado y queda el tercero, Gran Capeto por el centro. Gran Capeto al segundo lugar, Ilgata Melata por fuera. Siberian Tiger sigue en la delantera, 100 metros para el disco. Siberian Tiger sigue en el primer lugar, segundo Ilgata Melata, tercero. Gran Capeto a la detaja, cuarto Patroncito por el lado interior, quinto por fuera Melinao. Siberian Tiger, cuarto y medio, gana Siberian Tiger. El segundo lo define Ilgata Melata con Gran Capeto en el cuarto Patroncito. Quinto Melinao, sexto Miss Tormenta, séptimo Atalón Tío Tío. En el penúltimo, Indio de Oro. En el último, Chiruzón. Seri puto.